Foto, un splash, existen personas que son muy buenas a la hora de cerrar capítulos en su vida y hay otras que simplemente no pueden superar completamente a ese chico del que estaban enamoradas en la preparatoria, te decimos que Chicas del Zodíaco son las que más tardan en superar una relación y la forma en la que finalmente lo hacen, y uno, cáncer este signo se conoce por ser uno de los más sensibles de todo el Zodíaco Gracias a esta sensibilidad es que cáncer puede tardar años y años en superar una ruptura pero eso sí, jamás se olvida de esa persona aunque decida seguir con su vida Las chicas con el signo del cangrejo viven constantemente atadas al pasado y a la nostalgia de los momentos que se fueron, de ahí que tardan mucho en superar sus relaciones fallidas Aún así, esto no quiere decir que no lo logren, al contrario, una vez que deciden seguir con su vida lo hacen de manera definitiva Si, quizá aún recuerden a esa persona pero no por ello desean volver a esa relación y mucho menos privarse de nuevos amores, foto, unsplash 2, libra Las chicas de este signo son bastante selectivas en sus relaciones y no se aventuran con la primer persona que se les acerca Es por eso que cuando deciden iniciar una relación y esta fracasa les toma mucho tiempo y esfuerzo superarla, pero sobre todo les toma tiempo volver a confiar en las personas y en el amor mismo Libra siempre quiere tener un balance entre sus emociones y la razón, y hará lo posible por proyectar este equilibrio en todo momento aunque en el interior sus sentimientos sean un caos 3. Virgo-Virgo es un signo Que se entrega completamente a lo que hace y a las personas que ama, de ahí que le cueste trabajo comprender y superar cuando una relación termina, ya sea de pareja o de amistad Su personalidad calculadora y seria, le impiden ver las cosas de manera simple y efímera, lo cual le orilla a analizar las cosas con demasiada intensidad en lugar de dejar fluir todo, foto, unsplash 4 Leo en el caso de Leo las cosas son un poco diferentes, ya que su personalidad orgullosa no le permitirá mostrar que le está constando trabajo superar a alguien que no supo apreciarle Este signo enfocará toda su energía y atención en estar bien, pero este ímpetu será a la vez lo que provocará que no deje de pensar en esa relación que terminó De alguna forma, cuando Leo trata de superar una ruptura se obsesiona en comprender las razones y esto le hace caer en un ciclo adictivo que aprender a superar Signos del Zodíaco Personalidad de los signos Relaciones amorosas Amor a los hijos